Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que en Panamá no existe impunidad Como el rector sin título Y ha ganado mucha plata Se acabó su cumpleaños Ya te van a auditar Eudo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que en Panamá no existe impunidad Como el rector magnífico Que ha hecho de la universidad Su finja privada Tiene la auditoría ya Todo tiene su final Para los asesinos de Berro Todo tiene su final Para los que andan oyendo Todo tiene su final Para todo el que ha saqueado Panamá Todo tiene su final Y a los 18 días me escondí Todo tiene su final En el parlacete pues que tanto Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final La universidad no es finca Todo tiene su final Armada de unos cuantos y nada más Lamentablemente Lamentablemente Todo tiene su final Porque toda verdad saldrá a la luz Oye pero que eso Ahora que vienen las auditorías Todo mundo con cuello ortopédico ¡Qué barbaridad! Que todo tiene su final Que todo tiene su final Que todo tiene su final Para el doctor Que nunca estudió Todo tiene su final Para el rector sin título Todo tiene su final Para el que cree que es la universidad Todo tiene su final Es una finca de su propiedad Todo tiene su final Para los sinvergüenzas que nombraron Todo tiene su final A toda su familia y mismo Todo tiene su final Déjeme decirle que todo, todo Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Todo lo que mal empieza Mal acaba